Cerremos con el signo de escorpio, que también tiene un hilo conductor. La magia de la transformación. Si eres cirujano, eres cirujano estético, porque es la magia de la transformación. Si eres ortodoncista, trabajas con gente en diseño de sonrisa, porque es la magia de la transformación. Si eres entrenador, haces que los otros saquen los chocolaticos, porque es la magia de la transformación. La magia de la transformación te puede llevar desde mago a policía, desde gente transmutadora y químico de laboratorio hasta bioanálisis. La transformación de un producto define los puntos de la profesión escorpiana. Un profesor también transforma la mente de sus alumnos, así que escorpio, hagas lo que hagas. Entonces, cuando se activan tus puntos de la transformación, influirás positivamente en el cambio de otro. Porque no solo eres transformador, también eres factor de iluminación y espiritualidad cuando ejerces los puntos de tu profesión.